Atención a todos nuestros inversionistas de Querétaro y todo México. ¿Estás buscando una oportunidad única en el mundo de las inversiones? Entonces prepárense para conocer un desarrollo en Querétaro que está a tan solo 10 meses de su tiempo de entrega. Permítanme contarles un poco más sobre este increíble proyecto. Se encuentra en una de las zonas de alta demanda en Querétaro, lo cual significa que hay un potencial extraordinario para obtener ganancias. Además, para facilitar su inversión, ofrecemos opciones de financiamiento exclusivas. No tendrán que descapitalizarse y podrán invertir con confianza y aprovechar al máximo esta oportunidad. La demanda de viviendas en la zona del Marqués, en Querétaro, es muy alta. Esto significa que podrán obtener un retorno de inversión mucho más rápido de lo que se imagina. ¿Les gusta construir y rentar? ¡Perfecto! En Ciudad Maderas Norte podrán llevar a cabo el proyecto de construcción y generar ingresos pasivos a través del alquiler de propiedades. Las rentas serán un flujo constante de ganancias para ustedes. ¿Prefieren construir y vender? También es una opción ganadora. Podrán construir casas en Ciudad Maderas Norte y venderlas en un mercado ansioso por nuevas propiedades en la zona. Las oportunidades de ganancias son infinitas. Y lo mejor de todo, si desean aprender a generar ingresos en el mundo de la construcción y venta de casas, este es el momento adecuado. Nuestro equipo de asesores inmobiliarios estará a su lado para brindarles el apoyo para poder adquirir su propiedad y empezar a generar ingresos en este nuevo desarrollo. Para concluir, si eres inversionista, sabes lo importante que es apalancarse de un financiamiento para poder iniciar una inversión en el mundo de los bienes raíces. ¿Habías escuchado alguna institución bancaria que te permita adquirir un bien raíz a meses sin intereses? ¿O que te deje construir sin haber liquidado tu terreno? Pues en Ciudad Maderas es posible. Primero que nada, te comento que Ciudad Maderas maneja un financiamiento propio. Por lo tanto, no requerimos de ninguna institución financiera o alguna institución de gobierno para poder adquirir tu terreno a crédito con Ciudad Maderas. Por favor, contáctanos y te vamos a brindar la mejor asesoría que se pueda adaptar a tus posibilidades económicas y actuales.